Música Tembló toda la tierra Oscuridad Al mediodía Los sepultos Fueron abiertos La tierra Partida quedó Cuando Jesús Murió Todo esto sucedió Ahí Clavado En la cruz Un día Pasó Dos días Pasaron Tres Tres días Pasaron Tres días 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 Dónde Están Tenemos Gloria, Él resucitó, venciendo a la muerte, Él se levantó, venciendo a la muerte, derrotando al llano. Gloria, los ángeles cantando victoria, el Padre recibiéndonos. Gloria en las alturas, al nombre del Señor, gloria al Salvador del mundo, gloria. Al Salvador del mundo, gloria al Señor. Amén. Amén. Amén.